¿Qué compramos? ¿Me va a comprar? No, no, no Venga Me va a comprar Dos cosas ¿Libros de qué? De ficción Venga, libros de ficción Tres libros De ficción, calla, calla Y dos libros De sexología Cuestan 39 euros ¿Cuánto cuesta? Cada libro Si los de sexología Cuestan Dos euros más Que los de ficción ¿Qué es la X? La X son los tres libros de ficción No, la X es el precio de un libro de ficción Ah, y la X más dos Ahí está Ahí está X más dos Sexología Entonces, me están diciendo Que tres libros de ficción Costarían ¿Cuánto? Tres libros de ficción Sería X por tres Ahí está X por tres Tres X más dos libros de sexología Que serían Ahí está Tiene que ser 39 euros Fácil, fácil Fácil, fácil ¿Ya que sí? Primero el paréntesis 2 por X 2X 2 por 2, 4 3X más 2X 5X Y queda 39 menos 4 Agarra la burra y vete Entonces, los libros de ficción cuestan Perdón Y los libros de sexología 9 euros 3 por 7 21 Más 2 por 9 18 21 más 18 39 euros A ver si me denuncia